¡Apártela, güey! ¡Aíra, pero usted se vaya a caer, ¿cómo? ¿Cuánto? ¿Quién, Betty? ¿Va a ponerle? ¡Para que se le pare la asamblea! ¡Primas, ni bastis! ¡Prima, que le des un jitomate! ¿Cuánto me de 50? ¡Una telaraña! ¡Ajá, que le des de la salchicha! ¡Los patos, venimos! ¡Los patos, no! ¡Los patos, no! ¡Mermejo que me la cortó la mano! ¡Pide las salchichas! ¡Listo de la tienda! ¡Listo de la tienda! ¡Listo de la tienda! ¡Listo de la tienda! ¡México! ¡Pero salí, vamos a todo!